Muy buenos días, honorado el presidio que nos honra con su presencia, sea nuevamente bienvenida señora Marta Elica a este y su municipio de Huitlalpa. Huitlalpa lo recibe con los brazos abiertos. Usted cuando busque llegar a Huitlalpa, esta es su casa. Huitlalpa lo recibe con mucho gusto. Como ya lo deseamos en el albergue, Huitlalpa está de fiesta por la presencia de usted señora Marta Elica. Y un saludo nuevamente a nuestro señor gobernador el doctor Rafael Morino Valle. Un saludo muy especial para él porque gracias a él, gracias a usted, Huitlalpa, se está transformando. Durante el gobierno que presidimos y encabezamos en este periodo, ha transformado, ha crecido, se han dado los cambios, pero de una manera muy especial a la persona más indicada que nos da los recursos, que es nuestro señor gobernador. Agradecemos su presencia señora Marta Elica por la preocupación que tiene por el municipio de Huitlalpa. Sabemos que en el distrito únicamente recomente que usted ha visitado tres, pero Huitlalpa fue uno de los elegidos. Gracias por su visita nuevamente. Sabemos que está preocupado por los discapacitados, por los adultos mayores, por los niños desnutridos, por las señoras embarazadas y por los señores, los ancianos y las ancianas. Que esa es su preocupación. Y por eso sabemos que en este día usted viene a agregar nosotros apoyos a nuestros comedores escolares en donde nuestros niños comen o desayunan, más bien desayunan y comen a veces a la vez. Gracias señora Marta Elica por esos apoyos. Gracias por el respaldo institucional de su gobierno que encabeza hoy y que hoy se hace realidad en este municipio. agradecemos también a la delegada estatal de Zacatán, a la licenciada, la licenciada que trabaja por ese apoyo que nos ha dado desde Zacatán. Muchas gracias licenciada y enhorabuena, bienvenidos y huetámpano desde su casa. Muchas gracias. Sin más preámbulo, le pedimos a nuestras autoridades ponerse de pie y le pedimos que suban al presidio para proceder a la entrega simbólica de los aparatos ortopédicos, la señora Olimpia Castañeda González. Las entregas de una silla de ruedas, la presidenta del Patronato de Cistemas de Tardín, la señora Marta Erika Alombo de Moreno Valle, la señora Olimpia Castañeda González, perteneciente a la localidad de Juzgado. Gracias. 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 Gracias.